Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Celia y me podéis encontrar en Instagram como CM15. En el vídeo de hoy os traigo un vídeo muy chulo de diferentes looks con prendas de nueva temporada la mayoría que os he enseñado en mis últimos hauls, que espero que los hayáis visto y si no podéis ir a verlos cuando terminéis el vídeo. Como veréis hay looks de todo tipo, un poquito más arreglados y un poquito más informales. La verdad es que me encantan, son todos de cara al buen tiempo, a la primavera y al verano que ya tenemos todos ganas de que se quede el buen tiempo con nosotros. Espero que os gusten mucho las ideas de looks que os dejo y nada, si tenéis cualquier sugerencia de vídeo me lo podéis dejar en los comentarios y no olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho. Muchas gracias por verme y nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. Un besito. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!